Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el bicampeón español Fernando Alonso porque el motor de Fernando Alonso no resultó dañado en el accidente de la pasada edición del Gran Premio Singapur porque el piloto del equipo británico de Wokie McLaren podrá contar con la unidad de potencia nipona tras ser chequeada en la fábrica de Honda en la localidad de Sakura en Japón y bueno, eso es lo que quería decirle y con eso me despido, nos vemos, adiós, camifuera